Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida Yo les bendiga amados hermanos, es un privilegio poder estar acá en esta ocasión Le voy a pedir por favor ahí donde usted se encuentra que podamos orar y poderle pedir al Señor Que este día Él se manifieste en medio de nosotros y ahí en tu hogar Hoy gracias a Dios primeramente y a nuestro apóstol por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por este día Gracias porque tú eres un Dios bueno Señor Te venimos pidiendo por favor Señor que envíes tu palabra, que envíes tu unción, tu gracia Señor Y que tu Espíritu Santo Señor nos guíe para poder encontrarnos contigo Señor En el nombre poderoso de Jesús Señor, amén y amén Aleluya Sin lugar a dudas Dios es bueno Con la ayuda del Señor en esta ocasión quiero platicarles sobre un tema que yo le puse como título Dios de milagros Al hablar de un Dios de milagros es porque la Biblia describe todos los milagros que Dios ha hecho en todo el recorrido que está escrito en la palabra No sé si usted en alguna ocasión, amado hermano, usted ha tenido la oportunidad de vivir un milagro o de saber que Dios hizo un milagro en alguien Pero mire, en el libro de Hebreos capítulo número 13 verso número 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Entonces esta es una primisa que la Biblia nos da de que Jesucristo es Dios en primer lugar Y dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos Entonces Dios no tiene una sombra de variación Dios no va a cambiar de la noche a la mañana en lo que Él ha estipulado Ahora, nuestro Dios que nos rescató y sustituyó de la segunda muerte, Él no cambia Y ahí es donde nosotros vemos el primer milagro que se da en nuestra vida Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero dice la palabra de que Él nos rescató, nos redimió Y ese definitivamente fue un gran milagro No sé si tú te acuerdas de ese primer día cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo Y hubo un cambio en tu vida y que tú mismo dijiste, sin lugar a dudas, este es un milagro Y toda la gente alrededor tuya, la que te conocía, cómo eras y ahora cómo eres tú Sin lugar a dudas, han visto palpable ese milagro que Dios ha hecho en tu vida Fíjese que en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay cinco palabras que se traducen como milagro Yo se las pongo ahí en la pantalla, la 4159 Moffet, la 4652 Mifla A La 6381 Palá, 6382 Pele No es Pele, aunque creo que para los brasileños sí fue un milagro como él jugaba Y la otra palabra en hebreo es la número 8540 que es Temah En el Nuevo Testamento hay tres palabras griegas que la traducen como milagro, como potento Y es la palabra 1411 que es Dunamis, la 2297 Saumasios y la 4592 que es Semeión Ahora, tal vez en la palabra griega Dunamis es donde un poquito más hemos visto palabras, textos Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder Entonces, esa palabra poder es Dunamis y palabra Dunamis quiere decir también milagro Entonces, Pablo estaba diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el mismo Evangelio encierra y es el milagro de Dios Como un milagro que hace Dios Entonces, si lo vemos del lado secular, yo le tengo acá un concepto según el diccionario de la Real Academia Española Y dice que milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales Y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino Por ejemplo, en el libro de Génesis está descrito de que dice la palabra que antes salía un vapor de la tierra del suelo Y eso era lo que hacía regar todo el suelo Nunca había llovido, perdón la expresión, pero nunca había llovido de arriba hacia abajo Como que siempre llovía por decir algo de abajo hacia arriba Entonces, según ese diccionario secular, dice que ese milagro es algo inexplicable por las leyes naturales Entonces, por eso fue que esa gente no le creyó a Noé Porque cuando Noé le dijo, les estaba diciendo que iba a descender un diluvio, que iba a llover Ellos dijeron, bueno, nunca ha pasado esto A no ser que viniera una intervención sobrenatural como Noé sabía que iba a ocurrir Y fíjense que en el libro de Génesis, capítulo número 2, verso número 5, dice Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra Ni había aún brotado ninguna planta del campo Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra Ni había un hombre para labrar la tierra o para servir Entonces, fue necesario que viniera un milagro De un diluvio, de que lloviera de arriba hacia abajo Algo inexplicable para la mente humana en ese tiempo también Para que esa agua viniera Y dice la palabra que mató toda carne Todo lo que había Dice una versión, toda la esencia Para matar toda esencia Ahora, si vemos esto en nuestra vida Como le dije al principio Cuando nosotros aceptamos a Cristo Como que fue cuando comenzó a venir ese milagro de llover de arriba hacia abajo Y entonces, esa lluvia comenzó a matar toda la carne Yo no sé si tú, pero yo sí necesito que ese diluvio siga cayendo Porque sé que a veces hay carne en nuestra alma En mi alma que es necesario que Dios la mate Y tiene que ser por una intervención Y muchas veces por un milagro Hay cosas que nosotros no podemos dejar de nuestra alma Y no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas Porque si no caemos en un humanismo Y tal vez le prometemos a Dios Y no lo cumplimos Entonces, necesitamos que venga ese milagro ¿Por qué? Porque creemos en ese Dios de milagros Que está haciendo milagros de adentro hacia afuera Pero continuemos Fíjese que otra parte de ese concepto que está en ese diccionario Dice, milagro Es para expresar que algo ha ocurrido Cuando parecía imposible que ocurriese O que no ha ocurrido cuando todo hacía creer que iba a suceder Parece un relajo de palabras Pero mire, usted se recuerda que nuestro apóstol Nos ha dado un testimonio De lo que sucedió hace unos años en San Pedro Sula Que venía un huracán Y que ya se estaba inundando Cierta parte de San Pedro Sula Y como dice, es este concepto Que parecía expresar que algo ocurrió Cuando parecía imposible que ocurriese O sea, la gente decía que era imposible Que el agua no iba a inundar toda esa región Pero ocurrió todo lo que hacía creer que iba a suceder Pero dice en ese testimonio Que esa agua Que estaba comenzando a inundar esa parte De San Pedro Sula Desapareció Entonces, ahí Fuimos testigos De un milagro De un potente De un potento de Dios De un dunamis De Dios En el libro de Salmo Capítulo número 114 Verso número 5 Dice ¿Qué tuviste Omar que huiste? Y tú, oh Jordán Que te volviste atrás Ahora Estamos hablando De un Dios de milagros Y vemos que desde Génesis Desde el primer verso Comienza Dios a hacer milagros Y aquí vemos Que Dios Al pueblo de Israel Lo movió Por medio de milagros Hubo un milagro Para poderlos Mire, primero Hubieron milagros En las pandemias En todo aquello Que se dio En Egipto Y hubieron plagas Que no tocaron Al pueblo de Israel Los guardó En Gosén Los guardó Eso fue un milagro Y ahora vemos De que cuando ellos Van a partir de Egipto Viene otro milagro Que es la Pascua Y por medio De esa Pascua Ellos comienzan A salir de Egipto Y cuando llegan Al mar rojo Moisés empieza A orar Y Dios le dice No es tiempo de orar Es tiempo Para que mires Mi poder Para que mires El milagro Y entonces Le pregunta ¿Qué tienes en la mano? Y él le dice Una vara Levanta la vara Y entonces Se cumple lo de este texto ¿Qué tuviste Omar Que huiste? Ahora Fue un milagro Que el pueblo de Dios Saliera de Egipto Así de esa misma manera Amado hermano Es un milagro Que tú y yo Hayamos salido del mundo Dice la palabra Que Al menos yo Yo no andaba buscando a Dios Pero él se dejó encontrar Por los que no le buscaban Ahora Fue un milagro Que hemos vivido Salir del mundo Y por eso Acá dice también Y tú Jordán Que te volviste atrás Entonces Dios movió Un milagro Para que Israel Saliera de Egipto Al desierto Abrió el Mar Rojo Ahora Dios Hace otro milagro Cortando las aguas Del río Jordán Para que ellos Pudieran entrar a Canaán Vemos Que es Un Dios De milagros Ahora Los milagros Son un atributo De Dios Son inherentes A Dios Salmo Capítulo 139 Verso Número 16 Dice Tus ojos Vieron mi embrión Y en tu libro Se escribieron Todos los días Que fueron dados Cuando no existía Ni uno Solo De ellos Aquí hay dos milagros Vemos un milagro Que es la concepción De la vida Vemos un milagro Porque dice Que aun siendo Embrión Vieron a Dios Y Dios Y Dios Miraba ese embrión Y que hay un libro En el cual Se ha escrito Todos los días Que cada uno De nosotros Tenemos en la vida O sea Va a llegar Hay un tiempo Específico De vida De cada uno Pero vemos Este milagro Que dice Una versión Una masa Deforme En lugar De embrión Dice Una masa Deforme Vieron tus ojos Nuestra vida Si usted se da cuenta Está llena De milagros De milagros De milagros Tu mismo cuerpo Ahí donde tú Estás ahorita Sentadito En tu sala O en tu comedor Tu mismo cuerpo Es un milagro Es Diríamos Es como Un relojito Un reloj Suizo De que Cada Entranaje Va Haciendo Sus movimientos En el momento Justo Y Por eso Es que viene Una enfermedad Porque se Desequilibra Eso que Dios Ha hecho Entonces Tú Ahí donde estás Hoy que te viste Hoy que te Viste al espejo Viste Un milagro De Dios Tú eres Un milagro Le podrás decir Al que tienes Tú a tu lado Eres un milagro De Dios Aleluya Dios Es un Dios Bueno Continuemos Yo le pongo Acá Una Una fotografía De un Embrión Y ahí está Pues la página De donde Usted lo puede Encontrar Es un milagro Como algo Microscópico Se convierte En alguien Tan hermoso Tan hermosa Como es usted No sé cuánto Pesaba Ese embrión Y ahora Mire cuánto Pesa usted Su peso Es en oro Aleluya Dios es un Dios Bueno Los milagros Como son Un atributo De Dios No se deberían De tratar De manipular Por ejemplo Hay gente Que se pone A manipular A Dios Que haga un milagro Por medio De un ayuno Entonces Fulanito Está enfermo O Él quiere Un milagro En su vida Y entonces Él dispone A hacer Un ayuno Que un ayuno De Daniel Que un ayuno Hasta nombres Les ponen Pero ahí Lo que estamos Tratando de hacer Es manipular Que Dios Haga un milagro Y quizá Y quizá Lo único Que va a conseguir Tal vez Es una Sugastritis Por aguantar Hambre Pero Sin lugar A dudas No podemos Estar Manipulando Que Dios Haga un milagro Como quizá En las religiones Usted ve Gente Que tal vez Camina Camina Y lo hace De rodillas Una gran Distancia Moviendo Un milagro Pero Y a veces Pues se hacen Milagros Pero no son De Dios Por eso Dice la palabra En Deuteronomio 13 Que si un profeta Da una profecía Y se cumple Pues El final Hay que ver A donde te lleva Ese cumplimiento De esa profecía Ahí es donde se mira Si el profeta Es falso Pero Estamos en las manos De un Dios Milagroso El humanismo Dice Ver Para creer Y en Cristo Primero se cree Para poder ver Miremos El libro de Juan Capítulo número 20 Verso número 25 Dice Entonces Los otros discípulos Le decían Hemos visto Al Señor Pero Él les dijo Si no veo En sus manos La señal De los clavos Y meto El dedo En el lugar De los clavos Y pongo La mano En su costado No creeré Aquí Está hablando De uno de los apóstoles Del apóstol Tomás De que Expresó eso Que cuando Seguramente Cuando El Señor Jesucristo Dio el discipulado Porque lo dijo Varias veces De que Él era necesario Que muriera Y que al tercer día Él iba a resucitar Que era necesario Que él muriera Y que se cumpliera La señal Del profeta Jonás Que tres días En el vientre Así estaría Él también Tres días Completos En el vientre De la tierra Y luego Resucitar Como que En ese discipulado Como que Tomás Estaba pensando Qué tipo de medicina Ir a comprar O estaba pensando O viendo su Whatsapp Como estaba Pero El humanismo Lo que hace Es que primero Quiere ver Para después Creer Pero nosotros Lo mismo Le pasó A aquellos Que narra La Biblia Aquellos De Maús Que después Ellos iban Caminando Usted conoce Lo que está Descrito En la Biblia Y que Hasta que El Señor Jesucristo Les da Santa cena Y levanta Sus manos Y le miran Sus heridas Entonces reconocen Que Él es Jesucristo Amados hermanos Sin lugar a dudas Nosotros Día con día Y nuestra creencia En nuestro Dios En su palabra Día con día Vemos milagros En el libro De Hechos Capítulo número 3 Verso número 9 Y verso número 10 Dice Todo el pueblo Lo vio andar Y alabar a Dios Y reconocieron Que era Él mismo Que se sentaba A la puerta Del templo La hermosa A pedir limosna Y se llenaron De asombro Y admiración Por lo que Le había sucedido Ahora Este paralítico Que estaba En la puerta De la hermosa Él Ha de haber Estado También Cuando el Señor Jesucristo Estuvo en la tierra Quizás Hasta lo oyó Quizás Oía Esos milagros Que hacían En otras personas Pero no Ocurría En él ¿Por qué? Porque dice La palabra De que también Ahora nosotros Podemos hacer Esos milagros ¿Por qué? Porque dice La palabra Que todo lo que Pidamos en su nombre Porque él se fue Al padre Y entonces Va a ser Concedido Entonces Aquí los apóstoles Fueron como delegados Para hacer Ese milagro O sea Dios Hace milagros Y Dios También delega En sus hijos En sus ministros Delega también En aquellos Que le han recibido En su corazón La potestad También De orar En el nombre De Jesús No en el nombre De Jesús Sino que En el nombre Que va a tener Jesús Para poder hacer Esos milagros Y no somos Nosotros Es Dios Usando Un vaso Como usted Para poder Obrar Ese milagro En el libro De Hechos Capítulo 4 Verso 16 Dice ¿Qué haremos Con estos hombres? Porque el hecho De que un milagro Notable Ha sido realizado Por medio De ellos Es evidente A todos Los que viven En Jerusalén Y no podemos Negarlo Aquí ellos Andaban buscando La forma De cómo Eliminar Podríamos decir O de aún Tomar presos A estos hombres Que habían hecho Este milagro Pero era un milagro Que no se podía Esconder Hoy Dios Hace milagros Todavía Por eso le dije Al principio Dios es el mismo De ayer Hoy y siempre Dios está haciendo Milagros A través Tuyo Y hay gente Tu familia Aún no puede Negar De que Definitivamente El que hizo Ese milagro Fue Dios Ellos Tal vez Decían Y sabían Cuál era Tu futuro Que quizá Ibas a terminar O te iban A encontrar Muerto En una cuneta O algo Que iba a hacer Pero ahora Que te ven Definitivamente Ellos No pueden Negar Que hubo Un milagro En tu vida Igual que Cada uno De nosotros Ahora Lamentablemente Hay cosas Que pueden Impedir Los milagros De Dios Que puede Impedir Un milagro De Dios Génesis Capítulo Número 19 Y verso Número 22 Dice Date prisa Escapa Allá Porque Nada Puedo Hacer Hasta Que Llegues Allí Por eso El nombre Que se le Puso A la ciudad Fue Soar Aquí está Hablando Cuando Arlot Se le Presenta Pues Prácticamente La trinidad Se le Presentan Aquellos Ángeles Y le Dicen Que van A destruir Sodoma Pero Que Tiene Que Salir Ahora Por esto Te digo Yo Que Una De las Cosas Que puede Impedir Un milagro Es que Nosotros No hagamos Lo que Debemos De hacer Aquí Lot Si él Se queda En Sodoma No hubiera Habido Ese milagro De que Él fuera Guardado Entonces Él tenía Que hacer Una Acción Tú Y yo Tenemos Que Accionar Tenemos Que orar Tenemos Que pedirle Misericordia A Dios Para que Venga Ese milagro Que Tú Y yo Necesitamos Necesitamos Tener Un Actuar Hoy Lamentablemente Pues no hay Una No podemos Congregarnos Presencialmente Pero Tú y yo Ahorita Nos estamos Congregando Por medio De esta Tecnología Que Dios Ha permitido Entonces Una de las Cosas Que debemos De hacer Para Para ver Los milagros También En nuestra Vida Pues yo Te diría No nos Dejemos De Congregar Ahora Ese tiempo Que has estado Tú En casa Hay que Pedirle A Dios Y yo Le he pedido También Al Señor Que me Ayude A no Acomodarme A que Cuando sea El tiempo Ya de Congregarnos Presencialmente No Que Tal vez Hasta el Carro Ya borró El chip De donde Era el Camino A la Iglesia Ahora Tú y yo Tenemos Que accionar Tenemos Que estar Orando Tenemos Que tener Nuestro Devocional Con el Señor Jesucristo En el Libro De Marcos Capítulo Número 9 Verso Número Número 22 Dice Y muchas Veces Lo ha echado En el Fuego Y también En el Agua Para Destruirlo Pero Si tú Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De nosotros Y Ayúdanos Usted se Recordará Está escrito En la Palabra Que cuando El Señor Jesucristo Tomó A sus Apóstoles A sus Discípulos Pedro Juan Y Jacob Y se Los llevó Al monte De la Transfiguración Abajo Del monte Quedaron Los demás Discípulos Y Y le Llevaron A ese Muchacho Que Estaba Endemoniado Pero Este Texto Que leemos Es cuando El Señor Jesucristo Desciende De ese Monte De la Transfiguración Y se Encuentra Con Perdóneme Pero Con un Gran Lío Ahí Entre Los Discípulos El papá Del joven Y el joven Que se Estaba Revolcando Y estaba Endemoniado Pero Este Hombre Le dice Pero Si tú Puedes Y Fíjese Que En el Verso 23 Dice Y Jesús Le dijo ¿Cómo Si tú Puedes Todas Las Cosas Son Posibles Para El Que Cree Ahora ¿Qué Estaba Impidiendo Este Milagro? Sin Lugar a Dudas Una De las Cosas Que Estaba Impidiendo El Milagro Era Que Este Hombre No Estaba Aceptando La Delegación No No Estaba Aceptando Aquellas Personas Que También Tenían Ese Poder Que Dios Les Había Delegado Para Poder Hacer Esa Liberación Yo Creo Que Cuando Él Llevó Al Muchazo Y Comenzó A Buscar Al Señor Jesucristo Dijo Aquí No Está Entonces Bueno Pues Aunque Sea Esto Pero Él No Estaba Creyendo Que Ellos Podían Hacerlo No Estaba Él Aceptando Esa Delegación A Veces Sucede Que Por Fuerza Queremos Que Que Sea Nuestro Apóstolo O Pastor El Que Ore A Veces Miren Hermano Por Favor Será Que Puede Orar Por Mi carro Fíjese Que El Señor Me Proveyó Un Carro Nuevo Y Quiero Que Oro ¿Dónde Lo Tiene? Pues Allá En Las Torres En Tal Nivel Mira Será Que Le Puedo Le Voy A Decir A Uno De Los Servidores Que Están Allá Que Ore Por Ti Y Que Ore Por Tu Vehículo A Veces Se Molestan Porque Quieren Que Se Piensa De Que Solo Esa Persona Tiene La Unción Para Hacerlo Pero Entonces Sé Que Este Hombre Estaba Poniendo Un Dique A Un Milagro Porque Él No Quiso Aceptar Esa Delegación En El Libro De Mateo Capítulo Número 13 Verso Número 58 Dice Y No Hizo Muchos Milagros Allí A Causa De La Incredulidad De Ellos Otra Cosa Otra Situación Que Puede Impedir Un Milagro De Dios Es La Incredulidad Y Fíjese Que Aquí En El Verso 58 Sigue Diciendo Y Como No Creían En Él No Hizo Ahí Muchos Milagros Esta Es Otra Versión De Ese Mismo Texto Que Acabo De Hablar Entonces La Incredulidad Impide Que Dios Haga Un Milagro Mira Como La Falta De Fe Tiene El Poder Para No Aceptar O No Recibir Otro Poder Un Dunamis De Dios La Incredulidad Impide Un Milagro Si 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 vemos En el libro De Hebreos Capítulo Número Cuatro Verso Número Dos Dice Porque en verdad A nosotros Nos ha Anunciado La buena Nueva Como También A ellos Pero la Palabra Que ellos Oyeron No les Aprovechó Por no Ir Acompañada Por la Fe En los Que Oyeron Mira Ser Incrédulo Es Un Dique Para No Recibir Un Milagro Cuando Recibiste Al Señor En tu Corazón Se Operó Un Gran Milagro De Parte De Dios Te Voy a Leer Ese Otro Texto Verso En el Libro De Hebreos Capítulo Número 11 Verso Número 29 Dice Por la Fe Pasaron El Mar Rojo Como Por Tierra Seca Y Cuando Los Egipcios Lo Intentaron Hacer Se Ahogaron Fíjense Que Hay Un Contexto No Sé Si Será Otra Versión Que Dice Aquí Nos Da Entender Que Que El Pueblo De Israel Puso Fe Tuvo Fe Cuando Vio Ese Mar Abierto Tuvo Fe En Dios Y En El Libertador Que Iba Delante De Ellos Figura Con Moisés Y Pasaron Pero Dice La Que También Según Este Texto Los Egipcios Intentaron Hacerlo También Pero En Esa Otra Versión O Ese Contexto Que Creo Que Dice Pero Si Está En La Biblia Que Dice Que Los Egipcios No Le Pusieron Fe Entonces Como Ellos No Pusieron Fe Que Gracias A Dios Fueron Incrédulos Entonces El Mar El Agua Les Cayó Encima Y Fueron Ahogados Ahora Dios Te Ha Abierto A ti El Mar Rojo Has Tenido Problemas En Tu Vida Has Visto Que Ya No Hay Ningún Camino Pero Dice La Palabra Que Dios Hace Caminos Donde No Lo Hay Pero Si Dios Hace Ese Camino Donde No Lo Hay Lo Que Tenemos Que Hacer Tú Y Yo Es Aplicar La Fe Para Poder Pasar Por Ese Camino Porque No Es Solamente Que Nos Hablan El Camino Lo Importante Es Que Tú Y Yo Atravecemos Caminemos Por Esa Senda Que Dios Ha Hecho Y Podamos Llegar Al Milagro Que Dios Tiene Para Cada Uno De Nosotros Debemos De Aplicar Fe Entonces Incredibilidad Impide Un Milagro Rápidamente Ya En el Libro De Lucas Capítulo Número 6 Verso Número 10 Y 11 Dice Y Después De Mirarlos A Todos A Su Alrededor Dijo Al Hombre Extiende Tu Mano Y Él Lo Hizo Así Y Su Mano Quedó Sana Pero Ellos Se llenaron De Ira Y Discutían Entre Sí Que Podrían Hacerle A Jesús Ahora Una De Las Cosas Aquí Sucedió Un Milagro Pero Hubo Gente Que Entró En Ira Porque Dios Hizo Ese Milagro Entonces Mira Una De Las Cosas Que Puede Impedir Un Milagro También En Nuestras Vidas Es Cuando Dios Hace Un Milagro En Otra Persona Y Quizá Nosotros Tenemos La Misma Falencia Tenemos Quizá La Misma Enfermedad O Estamos Metidos En El Mismo Problema Y Vemos Que Dios Hizo El Milagro En La Otra Persona Y Nos Enojamos Porque Dios Sobró Primero En Esa Persona Y No En Nosotros El 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 Enojo La Ira Que Puede Impedir A Que Dios Haga Un Milagro En Tu Vida Hay Que Escudriñar Nuestro Corazón Si No Nos Hemos Enojado Porque Dios Ha Bendecido A Otros Aún Aquel Salmista Escribe Que Tuvo Envidia De Aquellos Que No Eran Cristianos Y Que Dice Que Eran Rodizos Y Que Se Le Saltaban Aún Los Ojos De Su Gordura Y Todo Pero Dice Que Hasta Que Entró En El Templo Pudo Ver El Final De Ellos Entonces Amado Hermano Una De Las Cosas Que Debemos Hacer Es No Enojarnos Porque Dios Bendiga A Otro Pero Sigamos Aquí En Otro En Otro Texto Más Libro De Mateo Capítulo Número 11 Verso Número Número 40 Dice Perdón 11 Verso 20 Entonces Comenzó A increpar A las Ciudades En Las Que Había Hecho La Mayor De Sus Milagros Porque No Se Habían Arrepentido Otra De Las Cosas Que Puede Impedir Un Milagro En Nuestra Vida Es No Arrepentirnos Y Arrepentirnos Es Metanoia Es Cambiar Nuestra Forma De Pensar Cuando Tú Y Yo No Cambiamos Nuestra Forma De Pensar Estamos Poniendo Un Dique A Un Milagro De Dios Para Nuestra Vida Debemos De Renovar Nuestra Mente Debemos De Estar Alimentando Nuestros Pensamientos Con En Este Tiempo Amado Hermano Y Como Un Consejo Es Que Pues A mí Me Ha Funcionado El No Estar Viendo Noticias Porque El Estar Viendo Noticias De Que Hoy Fueron Mil De Que Tantos Fallecidos De Que En El Mundo Van Tantos Contagiados De Que Van Tantos Muertos Como Que El Alma De Uno Le Juega Rudo Y Comienza Uno Tal vez A Pensar Y Será Que Ya Vienes Cerca De Mí Será Que Yo Voy A Ser Parte De Esa Estadística Entonces Yo Creo Que Debemos De Renovar Nuestra Mente Porque Si No Vas A Abrir Una Puerta Al Temor Al Miedo Que Te Va A Dar Esa Enfermedad Y Como A Jove Pues Lo Que Temía Eso Le Vino Pero Sigamos Aquí Adelante En El Abetsaida Y Le Trajeron Un Ciego Y Le Rogaron Que Lo Tocara Tomando De La Mano Al Ciego Lo Sacó Fuera De La Aldea Y Después De Escupir En Sus Ojos Y De Poner Las Manos Sobre Él Le Preguntó ¿Ves Algo? Usted Conoce La Historia Dice Que Él Miraba A Los Hombres Como Árboles Pero Lo Que Me Llama La Arrepentido A pesar Que Habían Visto Milagros A pesar Que Habían Visto Prodigios Vino El Señor Jesucristo Y Tomó Al Ciego De La Mano Y Lo Sacó De La Aldea Para Poder Hacer El Milagro Porque Como Que Se Crean Atmósferas En Las Cuales Evita Que La Gente Pueda Creer Y Que Pueda Arrepentirse Entonces Amado Hermano Si Tú Has Visto Esa Atmósfera Dios Aquí Sacó A Este Ciego Y Lo Sacó De La Aldea Y Ahí Pudo Creer Este Ciego Y Actuó El Milagro Que Estaba Para Él Ahí Mismo En Bethsaida Dice Que En Lucas 9 12 Usted Lo Puede Leer Pues Habla De Aquella Multitud Que Eran Más De Cinco Mil Personas Sin Contar A Los Ni A Mujeres Y Entonces A Cada Uno Ahí Cerca Que Vayan A Comer Que Vayan A Dormir Entonces Dios Los Tenía Una Parte Desértica Fuera Fuera De Betaña Porque Ahí Se Hizo Este Milagro De La Multiplicación De Los Panes Mateo 11 23 Otra Ciudad Que Vio Milagros Dice Y Tú Capernaum ¿Acaso Serás Elevada Hasta Los Cielos Hasta El Hades Descenderás Porque Si Los Milagros Que Se Hicieron En Ti Se Hubieran Hecho En Sodoma Esta Hubiera Permanecido Hasta Hoy Mire Que Yo No Sé Si Esta Gente De Capernaum Ellos Según Este Texto Que Leímos Vivieron Muchos Milagros Pero Pero No Creyeron Mateo 8 5 Dice Y Cuando Entró Jesús En Capernaum Se Le Acercó Un Centurión Suplicándole Usted Sabe La Historia Que El Centurión Le dice No No Es Necesario Que Tú Vayas A Mi Techo Que Tú Te Pongas Bajo Mi Cobertura Sino Que Tú Solo Di La Palabra Entonces En Capernaum Vieron Milagros Como Este De Este Centurión Que Reconoció La Autoridad De Dios Que Le Dijo Solo Da Tu Palabra Entonces Nosotros Podemos Vivir Milagros Creo Que Tú Estuviste El Día Jueves Pasado Cuando De parte Del Apóstol Y Los Que Estaban En El Foro Se Oró Por Aquellas Personas Aquellos Hermanos Que Tenían El COVID 19 Y Tenían Porque Dios Ha De Haber Hecho Milagros Ese Día Y Ellos Lo Que Pasó En ese Momento Fue Que Los Apóstoles El Apóstol Sergio Solo Dijo Señor Tú Di La Palabra Y Enviamos Esa Palabra No Hubo Un Acercamiento No Hubo Una Imposición De Manos Aunque Si Con Aceite Aún La Misma Persona Que Estaba Enferma Hemos Visto Milagros Si Usted Se Recordará Para Esta Santa Cena Pasada Ahorita En Julio Entre Los Que Oramos Porque Había Un Hermano Que Salió Con Con Una Mascarilla Con Oxígeno Y Ese Era Un Hermano Que Tenía Su Teléfono Él Estaba En Uno De Los Hospitales Públicos En Una Sala En Sillón Y Ahí Él Fue Ministrado Y Recibió Esa Oración A Partir De Ese Día De La Oración A Partir De Tú Solo Vi Tu Palabra Cambió La Vida De Este Hermano De Este Siervo Que Es Uno De Los Servidores De Venecer Lo Pusieron En Una Cama Comenzaron A Darles Sus Medicamentos Y Al Día De Hoy Sé Que Él Está Viendo Casa Ahora Porque Salió De Ese Hospital En Una Semana Dios Hizo Un Milagro Como Este Que Se Hizo En Capernaum En Donde Nosotros Dijimos Solo Di Tu Palabra Y Él Será Libre Él Será Sanado Dios Es Un Dios Que Hace Milagros Acompáñenme Ya Para Ir Concluyendo Un Poco Ya El Libro De Marcos Capítulo Número 3 Verso Número Número 21 Dice Cuando Algunos Parientes De Jesús Enteraron De Que Él Estaba Allí Fueron A Llevárselo A la Fuerza Porque Decían Que Estaba Loco Hay La La Versión Arca Fernández Es Esta Que Yo Le Estoy Leyendo Pero Mire Que Puede Impedir Un Milagro La Familiaridad Aún Dice Algunos De Sus Parientes Han De Haber Sido Una Tía Sus Primos Porque Él Tenía Primos Él Tenía Más Familia Estaban Ahí En Esa Casa Donde Él Había Entrado Y Y Ellos Mimos Lo Querían Sacar Porque Querían Que Estaba Loco Ellos Decían Pero Si Jesús Pero Si Yo He Jugado Con Él No Va a Creer Usted En Esto Que Nos Han Ministrado En Las Películas Que Agarraba Lodo Y Que Hacía Pajaritos No Yo Creo Que Si Hubiera Estado Aquí En Guatemala Él Hubiera Estado Jugando Cinco Chiricuarta Y Toda Esa Situación Y Esa Familiaridad Impidió Creer En Los Milagros Que Podía Hacer Jesús Y Fíjese Que Más Adelante Eso Sucede En El Verso 21 Pero En El Verso 31 Dice Llegó La Mamá Y Los Hermanos De Jesús Y Se Quedaron Afuera Y Mandaron A Alguien Para Que Lo Llamara Como Que Ya Estaba Como Que La Mamá Y Los Hermanos Solo Llegaron Y Me Imagino A Uno De Ellos Tronándole Los De A Jesús Y ¿Qué Estás Haciendo? ¿Qué Es Eso De Estos Milagros? Y Dios Y Sigue Leyendo El Señor Jesucristo Ni Salió Solo Dijo Mi Madre Y Mis Hermanos Son Los Que Hacen Mi Voluntad Entonces Una De Las Cosas Amado Hermano Que Puede Impedir Que Dios Haga Un Milagro En Tu Vida Es Sentirnos Demasiado Familiares A veces Hay Gente Que Se Ha Desenvuelto Con Algún Ministro Desde Que Eran Ovejas Y Ese Ministro Dios Lo Usa Lo Levanta Como Un Pastor Como Un Profeta Como Un Apóstol Y Las Personas Que Estuvieron A La Par De Él No Creen Que Él Haga Milagros Porque Hay Una Familiaridad Eso Puede Impedir Un Milagro Sin Lugar a Dudas Cada Uno De Nosotros Todo Esto Amados Hermanos Los Milagros Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Porque Cada Día Hay Milagros En Tu Vida Quizá Tú Lamentablemente Te Quedaste Cesante De Tu Trabajo Ya Llevas Tres Meses Quizá Cesado Pero Cada Vez Que Tú Llegas A Tu Refrigeradora Y La Abres Siempre Tienes Que Comer Un Milagro Quizá Has Estado Enfermo Y Dios Te Ha Sanado Un Milagro En Tu Vida Quizá Has Visto Aunque Tu Ropa No Se Ha Gastado Tal Vez Ahora Tu Ropa Hasta Más Limpia Está Porque Cualquier Lleguer Que Lleguen Te Echan Espada Y Te Limpian Te Desinfectan Todo Dios Ha Obrado Milagros Día Con Día En Tu Vida Hoy Dios Hizo Un Milagro En Tu Vida Dios Dios Que Quiere Es Que Tu Fe Crezca Y Eso Amado Hermano No Lo Podemos Hacer Con Métodos Humanos No Podemos Hacer Planas Debo De Creer Debo De Creer Debo De No Se Trata De Que Porque Adentro De Ti Está El Espíritu De Cristo Y Adentro De Ti Está El Espíritu Santo Tienes Ese Dunamis Ese Poder De Dios Adentro De Cada Uno De Nosotros Entonces No Lo Podemos Hacer Humanamente Porque Tú Miras Que El Apóstol Pablo En El Libro De Gálatas Le Dice Oh Gálatas Insensatos Después De Haber Empezado Por El Espíritu Quieren Terminar De Perfeccionarse Por La Carne Por Métodos Humanos Dios Va A Obrar Un Milagro En Tu Vida Pero Necesitamos Ser Llenos Del Espíritu Santo Hechos 2 Verso 3 Y 4 Dice Y Se Les Aparecieron Lenguas Como De Fuego Que Repartiéndose Se Posaron Sobre Cada Uno De Ellos Todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Habilidad Para Expresarse Entonces Amado Hermano Dios Quiere Llenarte De Su Espíritu Santo Quizá Tú No Hablas En Lenguas Y No Es Necesario Que Estemos En La Iglesia Para Que Tú Seas Bautizado Quizás Dios Aún Ya Te Puso Esas Palabras De Cómo Expresarte Y Dios Hoy Va A Visitar Tu Casa Dios Hoy Va A Llevar Esa Llenura De Su Espíritu Santo Y Tú Vas A Ser Lleno De Ese Espíritu Santo Y Si Tú No Hablas En Lenguas Dios Va A Activar Estas Lenguas En Ti Y Vas A Ver Milagros Acompáñame Ahí En Tu Casa Ahí En Donde Estás Y Juntos Vamos A Orarle A Dios Vamos A Pedirle A Dios Que Primero Si Hay Incredulidad En Nosotros Esa Incredulidad Vaya Que Huya Que Podamos Tener Esa Fe Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Venimos A Darte Gracias Porque Tú Eres Ese Dios De Milagros Tú Has Hecho Ese Milagro Primero En Nuestra Vida Que Íbamos A Nuestra A Una Muerte Eterna Y Tú Nos Rescataste Hoy Yo Te Vengo Pidiendo Señor En El Nombre De Jesús Que En Aquellos Hogares Que En Aquellos Hijos Tuyos Que Aún Ha Habido Algo De Incredulidad Hoy En El Nombre De Jesús Venimos Sacando Venimos Echando Fuera Toda Incredulidad Señor En Los Corazones Y Te Vengo Pidiendo Que Nos Visites Que Esa Doble Porción De Fe Venga Sobre La Vida De Tus Hijos Ahora En El Nombre Poderoso De Jesús Ahí Donde Estás Levanta Tus Manos Y Recibe Hoy Esa Llenura Del Espíritu Santo Eso Es Recibe Hoy En El Nombre Poderoso De Jesús Recibe Esa Llenura Del Espíritu Santo Que Sean Activadas Tus Lenguas Ahora En El Nombre De Jesús Tú Que Ya Hablas En Lenguas Y Tienes Alguien A La Manos Ahí Tú Que Y Comienza A Orar Por Él Para Que Esas Lenguas Sean Desatadas En El Nombre Poderoso De Jesús Te Bendigo Ahora Y Que Los Milagros El Poder De Dios Se Manifieste En Tu Vida Se Manifieste Ahí En Tu Casa En Tu Hogar Ahí Donde Tú Te Mueves En El Nombre De Jesús Y Que Huya Todo Miedo Todo Terror Amén Amado Hermano Dios Te Bendiga Sigamos Congregándonos Virtualmente Sigue Leyendo Tu Palabra Sigue Alabando A Dios Sigue Oyendo Los Mensajes Y Deja Que Ese Milagro Que Ya Dios Tiene Para Tu Vida Se Manifieste En Tu Hogar En Tu Casa Dios Te Bendiga Nos Vemos Una Próxima Oportunidad Bendiciones Más a vosotros los que teméis Mi nombre nacerá El sol de justicia y en su sala Ministerio Se Benecer presentó La Biblia Palabra Infalible Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida Visítenos en www.ebenecer.org.gt ET MÉC 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 Gracias.